El Perú se encuentra de luto tras la partida de Yola Polastri, reconocida figura de la televisión y la música infantil en el país, que a los 74 años sufrió un infarto cerebral que la llevó a ser internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica local para luego ser dada de alta y fallecer en su hogar. Polastri deja un legado imborrable en la cultura popular del país, siendo recordada por su carisma y no solo por dedicarse al entretenimiento, sino también a la educación y promoción de valores fundamentales, como la amistad, el respeto y la solidaridad. Que cada niño pueda disfrutar de sus derechos plenamente y que se pongan todos a trabajar. Si antes los teníamos que cuidar, hoy los tenemos que cuidar más. Tenemos que cuidar a nuestros niños y en base a que hay ejemplos. No le des malos ejemplos, no lo hagas madurar antes de tiempo. Espera su momento para que él sepa las cosas. Nacida como Yolanda Piedad Polastri Giribaldi, comenzó a destacarse en el ámbito artístico desde una edad temprana. Sus primeros pasos en la danza becada por el ballet de Miraflores, el ballet Trudy Kressel, marcaron el inicio de una carrera llena de éxitos y reconocimientos. Con el paso del tiempo, Yola canalizó su vocación por la actuación, formándose en el Club de Teatro de Lima y consolidando así su destreza en las tablas. Su incursión en la televisión peruana se produjo a la edad de 17 años, cuando ingresó a Panamericana Televisión, participando en diversos programas y telenovelas que le permitieron ganar experiencia y reconocimiento en la industria. Su carrera se forjó en emblemáticos programas como El Mundo de los Niños y Hola Yola, que se convirtió en un total éxito en el Perú, siendo referente indiscutible de la televisión infantil. Durante más de dos décadas, su presencia en la pantalla chica inspiró y divirtió a generaciones enteras, ganándose un lugar privilegiado en la memoria de varias generaciones de televidentes. A lo largo de su vida, también dedicó tiempo y recursos a apoyar iniciativas que buscaban mejorar la calidad de vida de niños y familias en situación de vulnerabilidad, dejando un legado de solidaridad y compromiso con su comunidad. Su partida deja un vacío en el mundo del espectáculo, pero su legado perdurará en la memoria de aquellos que crecieron bajo su influencia. Hoy el Perú despide a una de sus más grandes figuras, pero su esencia y su alegría seguirán vivas a través de sus inolvidables canciones y su inigualable legado televisivo.